Nosotros somos Los Ponchos Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho más su inmensidad Pero un negro de costumbre que no muera Y el cadena de tu piel se queda igual Si perdiera el arco iris su belleza Y la flor de su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y a diez malas que tú Ojos negros y el cadena Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y a diez malas que tú Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color Tú sería tan inmensidad Tú sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y a diez malas que tú Ojos negros y el cadena de tu amor Ojos negros y el cadena Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y a diez malas que tú, y tú, y tú Y a diez malas que tú Yo soy Muchas gracias a los músicos que acompañan a los Panchos Don Pepe, Panchito, perdón, Panchibris y Panchito Ahí estamos Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Yo he bailado la canción, la he disfrutado Vamos a ver qué nos dicen nuestros jurados Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso Al señor Fernando Armas Muy buenas noches Buenas noches a este público maravilloso en el set Un saludo para todas las familias que están en casita Ingresa la segunda día al escenario A llevarse todos los elementos que han utilizado los Panchos Ahí como ustedes verán Ellos también trabajan en desalojo para cualquier cosita Mudanzas Pueden pasarle la voz Los contratan acá en Diosoy Número de contrato aparece pronto en pantalla Aparece pronto en pantalla Sobre todo porque dentro de unos pocos días se acaba Se acaba yo soy Así es que yo seré su representante ¿Qué tal maestro Héctor, Roberto y José los Panchos? Bueno, siempre nos regalan armonías lindas Siempre nos regalan canciones tiernas Siempre nos regalan interpretaciones muy bonitas Digo siempre porque hoy no ha sido el de siempre Ha habido ahí momentos En que se ha perdido ese candor y esa ternura Yo por ratos he escuchado dos voces y no tres Por ratos he escuchado también que ha habido esas desafinaciones Entonces no han sido los Panchos de siempre Muy bien, Fernando, muchísimas gracias Muchísimas gracias, caballero Muchísimas gracias, caballero A tomar asiento, por favor Estamos listos para continuar Vámonos a donde está la lindísima Karen George Gracias, Adolfito Aguilar Hoy día se presentan los 11 participantes Lamentablemente uno va a dejar la competencia Pero de los 11 tú eres la única mujer Por favor, Amy Winehouse ¿Qué hacemos para que ganes? Bueno, dar lo mejor y... Amy es Amy, así que yo creo que me va a ayudar A disfrutar sobre todo Claro que sí, a disfrutar Yo soy fanática de Amy, así que voy a dar lo mejor de mí Muy bien, la posición Amy Winehouse Tremendo mundo, Dios mío Recordemos al original Cuéntame, Karen, cuéntame Es momento Ani Rodríguez ya está en el ascensor de Yo Soy ¿Qué va a cantar, Ani? You know, I'm not good You know, I'm not good Está bien, me está bien Muy bien, un fuerte aplauso para Karen Con ustedes, Amy Winehouse Yo soy Amy Winehouse Estrellamos ¿Qué va a cantar No, 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 eh? Me addition ¿Que va a cantar? ¿Qué va a intentar enaming? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!